Mejor escena de pasión. Quiero agradecer a toda la gente que votó por mí y me escogió como la mejor villana y como la que hizo la mejor escena de pasión. George, aquí en Miami. Mira que trabajar con Ismael fue muy rico, es todo un profesional, es un caballero, teníamos muchísima confianza, entonces pues nada, planeábamos más o menos por dónde van a ir las manos, hasta dónde van a ver, pero siempre nos reíamos mucho y nos divertíamos mucho antes de la escena, entonces hacía que fueran muy tranquilos realmente, en medio de todo esto que ustedes ven, se acababa la escena y cuidado que se me ve, ya era como más relajado el tema, pero con él podría ser muchas novelas, es divino.